Por el incidente del pozo, la verdad es que yo no sabía que usted estaba ahí. Pero estaba. ¿Por qué no se voltease al otro lado? Si lo hubiera hecho, yo no había pasado por el bochorno de que me viera completamente desnuda. No lo hizo. Pues porque era poco menos que imposible dejar de ver semejante aparición tan bella como... En todo caso, espero no haberlo ofendido. Según dice la gente culta, los caballeros no tienen memoria. Y asumo que usted es un caballero. Así que aquí no pasó nada. ¿No le importa que fume un tabaco? ¿Santos Gonzalo? No, para nada. ¿Quiere? No, gracias. Ni fuma ni bebe. Ni fuma ni bebe. Ni fuma ni parte. Ni fuma ni de cada arma.